En delicado estado de salud se encuentra la propietaria de una tienda luego de recibir cuatro puñaladas por parte de un delincuente que la despojó del producido del día. Se trata de Margot Tibacuy Barrera, quien fue trasladada en una motocicleta hasta el hospital Eduardo Arredondo Daza, sede San Martín, en condiciones críticas, pero por la gravedad fue remitida a la clínica Valledupar. Se supo que el ladrón le propinó las lesiones en el cuello y luego emprendió la huida hacia un matorral. De igual manera, se conoció que la señora, en medio del forcejeo, logró quitarle el cuchillo a alias Jesús, como es conocido. Según versión de los vecinos del barrio por venir de Valledupar, sector donde ocurrió este sábado el caso, el sujeto quedó grabado en las cámaras de seguridad del establecimiento comercial. Una hija de la víctima dijo que en las próximas horas será intervenida quirúrgicamente, mientras tanto, las autoridades tratan de ubicar al delincuente.